se lleva a ser estilo tuya y te ves y por supuesto abajo abajo a ver a tere cua cua baixa para pendecar o mi mamá y te angirun wazucuera de las redes sociales por supuesto vete a mi historia de mi humilde autoría se gallito causa apretar ahí uno de mis temas muy preferidos también así que vete y tiene que volver a sentir movida gallitos hay cojo a pez a pez o pez o pez que tenía que llevar a mi a mediuja hay un min hay cepillame 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 una cepillame otra cepillame otra cepillame otra se está ahí se muevo de mi entre todas mi tabla esa se muevo de mi Uno de mis temas muy preferidos también Así que letra y música De este humilde servidor Miquel González El canto autor de la polca paraguaya Suena Cegallito causa Apretar El canto autor de la polca paraguaya El canto autor de la polca paraguaya Si se va y ven a más de un minero Aguí a más de un pederí Si no hay cuesta que está loco O no hay ya de un lindo y nunca voté A mí por ahí se ve bien que cabe Así es que no quise en rebotir ¡Ruíbal, ruíbal, ruíbal! ¡Ruíbal, ruíbal! ¡Ruíbal, ruíbal!